Yo te quisiera hablar por la nueva posición en los segundos tiempos, sobre todo de Luis Díaz. Arranca siempre tirado sobre un costado y cuando el equipo cambia el 4-3-1-2 con el ingreso de James y demás, siempre se interioriza o busca ser segunda punta. Esto es, ¿más por las características de Luis o porque ustedes se lo entienden? Yo creo que por las dos cosas. Primero, Luis, para él no es un movimiento extraño. Si ustedes lo ven en el Liverpool, cuando el ataque va por el costado derecho, muchas veces él suele terminar como 9. Y esto lo hacen casi todos los jugadores que juegan por las bandas. Es cierto que nos costó mucho contra España, sobre todo, recuperar la pelota. Lo que hicimos fue modificar, cambiar evidentemente el sistema, donde no es lo mismo ser una amenaza por la banda que ser una amenaza, digamos, estando en la misma línea de los centrales. Tuvimos más posición por dentro, agarramos el control de la pelota y creo que esto ayudó mucho para, digamos, romper con esa presión intensa que nos estaban haciendo los españoles. Pero no solamente Luis, hay muchos jugadores que hemos rotado, hemos cambiado de posición y creo que es una de las fortalezas que hoy empieza a tener Colombia. No es capaz de modificar, inclusive con los mismos jugadores, jugar varios partidos dentro de un mismo partido y creo que esto es bueno para todos. Sin duda, Luis Díaz rinde en todas las posiciones, cuando está de extremo natural o cuando también puede jugar como un delantero. Y eso nos da muchas variantes para en el futuro poder ir modificando. Buenas tardes, profesor. Mauricio Buque, a la hora del FPC, quisiera preguntarle si considera que el partido de mañana puede ser un escenario perfecto para probar jugadores que no han tenido muchos minutos con la selección, caso Puerta, caso Portilla o Quintero. Bueno, a estas instancias dependemos mucho, sobre todo, de la recuperación que terminen de tener. No, todavía estamos, digamos, preparando pero recuperando. Nos queda todo el día de mañana y ya Néstor a última hora decidirá. No sabemos, no te puedo decir en este momento, no te puedo responder, pero creo que algún jugador seguramente aparecerá, porque también tenemos que verlo. Él lo manifestó y una de las claves fue repetir a algunos jugadores porque quiere verlos y a ver cómo responde. Pero bueno, esperemos a ver después el que decide, porque hay algunas cosas que son de él y que él también las guarda hasta el último momento, pero seguramente alguna modificación. No, 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 no. Nadie nace racista. Yo creo que nuestra sociedad por ahí termina direccionando a la juventud y esto al final termina siendo un problema delicado. Te voy a hablar desde lo personal. Uno entiende que el rival, cuando hay algo que te afecta, intenta sacarte de foco. En mi caso intenté no dar importancia a ello y creo que después he hecho una vida normal. Pero entiendo que cada mundo, cada cabeza lo siente de una manera distinta. Hay de todo. Pero yo sí creo que es importante que nosotros hagamos muchas campañas para cambiar esto. Vinicius es un jugador extraordinario, un jugador en línea mundial de los jugadores importantes. Y si él lo está sintiendo, me parece que deberíamos entre todos mirar a cómo socialmente cambiamos esta situación. Así que lo que te puedo decir es que deseo que esto pare porque no hace nada bien al fútbol y que ojalá él pueda disfrutar del campo y hacer lo que mejor sabe hacer que es jugar al fútbol. Es lo que te puedo decir desde mi parte, ¿no? Que de alguna manera puede ser que en algún momento también lo haya sufrido. Profe, Hugo González, ¿qué se ha sabido de la lesión de Borja? Bueno, nosotros, al final, después que él no puede venir, básicamente ya sabemos que está deshabilitado y que este tiempo ha sido un tiempo para concentrarnos realmente en preparar el partido. Hay muy poco para averiguar por los jugadores que no han podido venir por lesión. Así que cualquier noticia que te dé con relación a lo de Cristian no va a ser, digamos, una noticia certera. Entendemos que ha mejorado seguramente, pero ahora estamos enfocados en lo que se viene, que es bastante complejo.